Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. En nuestros talleres muchas veces preguntan cómo convertimos las fotos en blanco y negro, porque hay varias maneras de hacerlo, entonces decidí grabaros este vídeo y enseñaros un método que solemos utilizar muchas veces y es a través de Camera Raw. Para eso entramos en el Camera Raw y entramos en la pestaña de HSL, escala de grises. Pinchamos en convertir a escala de grises y pinchamos en por defecto para poner todo a cero. Y aquí podemos manipular un poco la claridad de los tonos que hay en la foto. En las pieles hay muchos naranjas, entonces podemos aquí subir y bajar la claridad del tono de piel. Tenemos el rojo, esto afectaría también ligeramente a la piel y a los labios. Y después de los otros colores hay pocos en esta foto, únicamente los magentas en los labios. Y después podemos volver a los ajustes básicos para seguir editando la foto en cuanto al contraste, exposición. y bueno, controlar los negros, los blancos. Y así es el camino habitual que utilizamos, uno de ellos. Si os ha sido útil o os ha gustado, no olvidéis de darle un like y a lo mejor nos vemos para el próximo vídeo. Muchas gracias.